Es como la maestra Liz, que es una maestra sensibilidad, y está hablando de sensibilidad porque la ha vivido, porque es maestra, porque es una maestra que estuvo frente a grupo, que ha tenido contacto con maestros de educación básica, aunque su formación inicial sea de maestra primaria, ha tenido contacto con maestros de educación básica, y que por lo tanto habla de su propia experiencia, y de que sí es posible llevarlo en paralelo. Lo ideal sería que esta acción en paralelo el Estado lo apoyara completamente. Pero bueno, tampoco están las puertas que se reposan completamente cerradas. ¿Podemos empezar con un diplomado sobre eso, maestra? Pues un taller, un taller, un taller, sí, claro. Bueno, pues ¿por qué no comenzamos, maestra? Hacer un taller con la maestra que nos dirigiera, y podríamos comenzar con un taller y exponerlo a los maestros de primaria y secundaria, y empezar a sembrar. Bueno, digo, no creo que sea tan difícil. Tenemos el material humano, tenemos la escuela pública, tenemos los maestros, y tenemos las necesidades que son vigentes y son reales. Así es. Así que, bueno, maestra, nos está comiendo el tiempo, y ya aquí este muchacho nos está presionando mucho. Vamos a pedir en la mesa a Lisbeth, para que... Jero, terminaron la mesa a Lisbeth, quisiera que pusiéramos esto, como... ¿Qué te le digo, maestra? Por sí. Bueno, pues es un honor, un orgullo, un gusto, un placer, y demás adjetivos calificativos, que en nombre de la revista Tepantrato, entregar el presente reconocimiento a la maestra Elizabeth Crespo Chavero, por su distinguida participación en el programa Tepantrato en vivo, transmitido el día de hoy, a través de internet, con el tema, Los valores en el aula, una nueva propuesta con enfoque humanista. Muchas felicidades, maestra. Y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y como dice la maestra, ese es el principio. Claro. Vamos a seguirle dando, ¿eh? ¿Sí? Es necesario. Es necesario. Sí. No es ahora sí para despedirnos, yo quisiera que... A ver, pero... ¿Te quedo aquí? Y después nos dice dónde la pueden poner. ¿Sí? Y con esto quisiera yo leerles, así más si usted me lo permite, voy a leerles un extracto de lo que dijo el señor rector, ahora que se recibió en el pleno príncipe de Asturias, dice el señor rector, Sin ciencia propia, sin un sistema de educación superior vigoroso y de calidad, una sociedad se condena a la maquila o a la medianía en el desarrollo. Por ello, resulta indispensable reivindicar el derecho a la educación. Por ello, es necesario insistir y volverlo a hacer muchas veces. La educación es día de superación humana, de la individual y de la colectiva, concebirla como un derecho fundamental es uno de los mayores avances éticos de la historia. Como bien público o social, la educación superior debe ser accesible a todos bajo criterios de calidad y equidad. Por eso, duele que en el mundo de hoy, con sus grandes desarrollos, vivan cerca de 800 millones de personas que no saben siquiera leer y escribir. ¿Alguno les puede parecer que hablar de valores o de humanismo? No, es asunto del pasado, del renacimiento o del siglo XIX. Se equivocan, también lo es de ahora y del futuro. Frente al éxito quemérico, el egoísmo, la corrupción o la indiferencia, el mejor antídoto son los valores laicos de ayer y de siempre. Por esto, la crisis que enfrenta la población mundial requiere de una revisión a fondo de los valores que transmitimos a los jóvenes. Se debe hacer en virtud de que la desigualdad y el resago afectan en el mundo a miles de millones de personas. La modernidad debe traducirse en mejores condiciones a los excluidos de siempre. El verdadero saber no es neutro, debe estar impregnado del compromiso social. Aprovechemos la oportunidad que nos ofrece el fracaso del sistema financiero para proponer nuevos esquemas de desarrollo que permitan a los jóvenes recuperar la esperanza en un futuro más alentador. El gran reto consiste en alcanzar un progreso donde lo humano y lo social sean verdaderamente lo importante. Concluyo con la reiteración del agradecimiento por la distinción que recibimos. Se trata, insisto, de un aliciente que fortalece nuestro compromiso con la calidad de la educación y con las causas y necesidades de la sociedad. Se despide el señor rector con algo que quisiera que me acompañaran ustedes por mi raza. Hablará el Espíritu. Buenas noches, nos vemos el día martes con el programa que vamos a tener que es la plástica mexicana en época de la revolución. La licenciada Claudia Morales Rodríguez. Sea usted feliz y gracias por estarnos viendo hoy lunes. Buenas noches maestras, muchas gracias. Muy buenas noches doctora, hasta luego.